El 17 de junio de 1960, un incendio azotó la esquina que hoy ocupa nuestra municipalidad. Ese acontecimiento instó a un grupo de amigos a organizarse para velar por la seguridad de los ciudadanos y contrarrestar las llamas que intentaban destruir cualquier sector de San Isidro del General. De esta manera, se empezó a forjar la idea de formar un grupo de voluntarios, la cual llegó a ser una realidad tiempo después. ¡Suscríbete al canal! Así comenzó la historia de esta importante institución en nuestro cantón. Este viernes se cumplirán 62 años de fundación. Pero este jueves 16, se realizó una actividad en las modernas instalaciones con las que cuentan en Villaligia. Ahí estuvieron presentes reconocidos ciudadanos de Pérez Celedón y que fueron parte del Cuerpo de Bomberos. Ellos son, en este momento, bomberos y reservistas. Aquí muy felices porque estamos cumpliendo 62 años del aniversario del Cuerpo de Bomberos. Un saludo para toda la comunidad, para todo nuestro lindo y bello cantón. Muy especialmente para las personas allegadas al Cuerpo de Bomberos que saben cómo trabajamos aquí, cómo nos esforzamos, tratamos de forzarnos al máximo. Saludos para todos y muchas bendiciones. Bueno, hoy me encuentro aquí en la nueva Estación de Bomberos de Pérez Celedón, donde estamos, digo que estamos porque yo todavía me siento parte de esta organización. Estamos de aniversario con los 62 años y ha sido un honor estar aquí nuevamente, recordando años de los años anteriores cuando yo fui bombero voluntario, cuando fui bombero permanente activo y ahora pues ya jubilado. Para mí siempre ha sido, yo siempre llevo a esta Estación de Bomberos en el corazón y aquí estoy con los compañeros dándoles esa felicitación. Estamos celebrando el 62 aniversario del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón. Para nosotros es un gusto dar un servicio tan grande como es, prestarle el servicio a la comunidad. Tenemos unas instalaciones muy modernas, gracias a Dios han superado ya y estamos para servirle a la comunidad de Pérez Celedón. Hoy es un día muy especial para nosotros en el Cuerpo de Bomberos. Estamos celebrando 62 años de servicio a la comunidad del Cuerpo de Pérez Celedón. Esperamos seguir prestando este servicio durante muchos años más para beneficio de nuestro gran cantor. ¡Gracias! 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 El Padre Joaquín Calderón es parte también del Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón, el único sacerdote que realiza esas labores en el país. Bendiciones para todos los bomberos en este día en que celebramos los 62 años de aniversario en la estación de Pérez Celedón. Gracias a toda la población que nos permite también en gran manera ayudarles en sus necesidades. Dios los bendiga y los proteja a todos. Feliz cumpleaños para los bomberos. Felicidades al Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón por 62 años de historia.